¡Hola! ¡Hola amiguitas! Dios les bendiga. Soy tu amiga Ana. Estoy buscando a Tito. Hace tiempo no veo a Tito, mi amigo. Él es mi perrito colorido. ¡Tito colorido! ¡Tito colorido! ¡Ya venga Tito colorido! Yo quiero una historia del Señor. ¡Aleluya! ¡Tito! 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 ¿Dónde te encuentras? ¡Tito! ¡Tito! ¡Amiguitos ayúdenme a gritar Tito! ¡Tito! ¡Tito! ¡Ay, estoy triste! ¿Por qué estoy buscando a mi amigo Tito? Mi amigo Tito es un perro colorido. ¡Tito colorido! ¡Tito colorido! ¡Tito colorido! ¡Eh! Déjenme llamar a Tito. ¡Hola! 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 Soy Tito colorido. ¡Volví otra vez! Amiguitos hace tiempo no me veían, ¿verdad? ¡Guau! ¡Guau guau 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 guau! ¡Ay! ¡Mi amigo Tito! ¡Estoy contenta de verte! ¡Guau guau 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 guau! ¡Te verás? Sí Tito, me voy! Ay, mi amiga se fue, pero no me estaba llamando Hola amiguitos, soy Tita el Colorido ¿Regresé? ¿Se acuerdan que estaba en Facebook? Pues volví aquí, es una sorpresa, compartí con ustedes la sorpresa Que tenía por ahí una madre hermana Sí, 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 sí Llamen a mi amiga Llamen a Anita ¡Anito! ¡Anita! ¡Tito! ¡Ay, qué historia tienes hoy! Bueno, tengo una historia que te va a gustar Anita, pero no te escondas Ay, Tito, es que estoy traviesa Bueno, vamos a ver la historia ¡Vamos a ver la historia! Necesito más amigos ¿Hacen falta más amigos para la escuela bíblica? Sí, Tito, voy al empresario Voy a buscar amigos en la fe Sí, 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 voy a predicar Bueno, pues vete a bajar el sol Y creo que yo también me voy ¡Voy! ¡Uh, uh! Amiguitos Vamos a hacer una historia Necesitamos gente de oración Sí, sí, Tito No te preocupes Lola Tú puedes también ir al servicio Tito nos va a contar una historia Sí, voy Voy, voy a divertirme Sí, 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 sí ¿Lola? Lola presidió él Mira qué hermoso ¡Lola! ¡Lola fue! Sí, 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 sí Fresita Fresita, tú también vas a ir al servicio Sí, sí Claro que sí Fresita se unió Fresita Fresita Hasta un ladito Y Fresita también se unió ¡Ay, Fresita! ¡Qué linda eres! ¡Ay, Fresita! ¡Hola! Soy Fresita Creo que vamos a estar muchos en el servicio Bueno Vamos a ver Tito Colorito ¡Tito! ¡Tito! ¡Ay, otra vez te me perdiste! Este Tito es muy travieso ¡No, Anita! Estoy buscando A nuestros amigos en la fe Estoy evangelizando Ok, Tito ¿Qué historia darás hoy? Vamos a ver ¿Qué historia nos van a contar hoy? ¡Wow! 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 Soy Tito Colorido ¡Hola, mis amiguitas Fresitas! ¡Qué linda verte! ¡Qué bueno que viniste! Tenemos un servicio evangelístico Y te vas a gozar ¡Wow! ¡Mira! ¡Lola está aquí! ¡Qué divertido! ¡Ay, estoy muy feliz! ¡Ay, traje a mi amiguito de oración! ¡Déjame invitarlo! ¡Miren mi amigo está orando! ¡Miren qué lindo le está orando! ¡Ése pasa de rodillas clamando al Señor! ¡Miren qué lindas sus manitas! ¡Y seis rodillas! ¡En consagración! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amiguitos! ¡Sí! ¡Alá! ¿Cómo estás, Tito? Yo me paso de rodillas clamando Porque la oración es poderosa ¡Wow! ¡Wow! ¡Claro que sí! ¡Es necesario! ¡Es muy necesario! ¡Tiene muy bien! ¿Cuál es la historia que vamos a estar contando hoy? ¿Qué tú crees, amiguitos? ¡Lola! ¿Qué tú crees? Tito, lo que tú digas seré lo que escucharé Y mi amigo va a asomarse también ahí El amigo orando ¡Oh! ¡Qué bueno! Y mi amiguita También está en el servicio Muy contenta, dicho Muy, pero muy contenta Estoy ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Con mi amigo Tito ¡Tito! ¡Qué linda! ¡Adiós! ¡Ay! Esta niña es muy traviesa Esta niña no se está quieta Siempre está incomodada ¡Ay, Tito! Bueno Vamos a ver qué nos espera hoy Sí Vamos a contar la historia Anita Anita, siéntate aunque sea descansar ¡Ay, Tito! No sé qué hacer ¡Anita! ¡Ay, Tito! Estoy aquí Les voy a contar una historia Muy divertidas Amigos Dios les bendiga a todos los niñitos Dios les bendiga El Señor les bendiga más ¡Amén! 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 ¿Cómo están? ¡Amén! 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 Yo soy Tito el colorido Volví hace tiempo No me veían ¿Verdad? ¿Porque es que me borraron de febos unos hijos de diablo que no tuvieron misericordia me hicieron la guerra pero yo yo quiero decirles amiguito que somos hijos de Dios todos aquellos que hemos sido alabados por la poderosa ¡Poderosa! Bueno los hijos de Dios son aquellos que confiesan a Jesús y Jesús ha limpiado muchos hombres en esta humanidad sí, sí, sí vamos a ver la historia sí, ¿tienen que escucharla? vamos a ver la historia de un muchacho pequeño y un gigante grande ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y gózate! ¡Alábalo! Sí habían dos ejércitos estaban listos para pelear ¡Comotito! ¡Comotito! ¿Qué tú dices? que habían dos ejércitos entiéndase bien el pueblo de Dios y los enemigos de Dios Tito 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 por favor ten paciencia te estás impacentando perdóname Anita es que estoy medio emocionado hace tiempo mis amigos no sabían de mí y por poco me voy también a ajuste pero la sierva me reservó para este tiempo ¡Ay Tito! ¡Eres increíble! ¡Eres excelente amigo! ¿Pero qué decir mis hermanos? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir si Tito es mi mejor amigo? ¡Ay Tito! ¿Verdad que eres mi mejor amigo? ¡Sí! ¡Sí Anita! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Entonces me vas a contar una historia divertida? ¡Sí Anita! ¡Sí! ¡Te contaré una historia divertida! ¡Estabas hablando de un ejército! ¡Sí! ¡Estaba hablando de un ejército! ¡De dos ejércitos te he hecho! ¡Ay Tito! Eres mi mejor amigo aunque a veces eres impaciente ¡Increíble! ¡Y Tito! ¡Soy yo! ¡Y Tito el colorido! ¡Soy yo! ¡Y les voy a estar contando la historia! ¡Escuchen bien! ¡Escuchen bien! ¿Ustedes saben que soy un soldado de Jesús? ¿Ustedes lo saben? ¡Uy! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! 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 ¡Tito colorido! ¡Tito colorido! ¡Soy! ¡Sí! ¡Soldado! ¡Soy! ¡Soldado! ¡Soy! ¡Soldado Anita! ¡Soldado! ¡Soy! ¡Aleluya! ¡Soy un soldado! Les voy a contar una historia y les voy a hablar de un muchacho pequeño y un gigante grande. Habían dos ejércitos. Estaban listos para pelear. ¡Aleluya! ¡Gritaba un ejército! ¡Aleluya! ¡Guau! 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 Tito, tranquilízate. Te va del culi. ¡Guau! ¡Guau! Anita, entiéndeme. Estoy tan emocionada. Es una historia de un ejército de guerra. Tito, por favor, tranquilízate. ¡Guau! 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 Hermanitos, Lola, el osito que ora, Resita y Anita, hoy les contaré una historia. Habían dos ejércitos que estaban listos para pelear. Y estaban gritando. ¡Aleluya! Y otro gritaba. ¡Guau! 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 ¿Cómo vas a decir, Tito? ¡Nos quedamos paralizados! ¡Ya nos estás traumando con esos gritos! Anita, no te desesperes. Es solamente una historia. Pero fue realidad. ¡Está en la Biblia! Un ejército tenía soldados. ¡Un soldado! Pero había uno especial. ¡Era muy, muy grande! ¡Un gigante! ¡Guau! ¡Maldito! ¡Eso parece una historia de terror! ¡No! ¡Manita, tranquilízate! ¡Era un soldado grande! ¡Él era harto y fuerte! ¡Y muy gritó! ¡Guau! ¿Dónde está ese soldado? ¡Ese soy yo! ¡El gran Sazón! ¡Guau! ¡Aaah! ¿Tito? ¡Tito! ¡Me tienes con los nervios de punta! ¡Por favor! ¡Respétame! ¡Estoy que me desmayo! ¡Oh! Lo siento, Anita. No estoy para hacerte desmayar. Eres mi mejor amiga. Y sabes que yo soy Tito el colorido. ¡El amigo que hago a los niños muy felices! ¡Un ejército tenía soldados muy grandes! ¡Él era harto y fuerte y gritó! ¡Wu! ¡Wu! ¡Se llamaba Goliat! ¡Y decía! ¡Mándenme en su mejor soldado! ¡Gritó Goliat! ¡Sí! ¡El que me venza, su ejército ganará! ¡Ay, Tito! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Sí, Anita! ¡Tranquilízate! ¡Es una historia que pasó! ¡Estoy tan sudado! ¡Esta historia para pelos! ¡El pueblo tenía miedo! ¡Pero había un pequeño valiente! ¡Que vencía un gigante marmado llamado Goliat! ¡Aaah! ¡Fum! 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 ¡Yo no podría, Anita! ¡Yo también hubiese tenido mucho miedo! ¡Enfrentar un gigante siendo yo siendo un perro! ¡Sato! ¡Colorido! ¡De la gran ciudad! ¡Ay, Anita! Todo el mundo tenía miedo al enorme y fuerte Goliat! ¡Pero vino un valiente llamado David! ¡Un pequeñito! ¡Uno que lo tenían en poco! ¡Que muchos te tienen en poco, hermanito! ¡A los niños! ¡Y a muchas personas lo están teniendo en poco! ¡Pero somos muy importantes! ¡Los animalitos, los perritos, los niñitos! ¡Dios nos ama a todo el mundo! ¡Sí! ¡Sí, Tito! ¡Tienes razón! ¡Sí, Anita! ¡Sí, sí! ¡Muy cierto! ¡Muy cierto! ¡Pero ese Goliat malvado retaba! ¡Y estaba retando! ¡Y el pueblo tenía miedo, Anita! ¡Pero había un pequeño valiente llamado David! ¡Ay, qué emoción, Tito! ¡Sí! ¡Muy contentos todos! ¡Muy contentos! ¿Y qué pasó, Tito? ¡Fue una gran victoria! ¡David sacó la cara! ¡Guau, Tito! ¡Qué lindo! ¡Y se antevió a pelear! ¡Sí! ¡Fue muy emocionante! ¡Ay, qué divertido, Tito! ¡Sí, Anita! ¡Sí, Anita! ¡Muy divertido! ¡Entonces! ¡Todo pasó muy divertido! ¡Muy, pero muy divertido! ¡Porque David se atrevió a vencer! ¡Ay, qué lindo, Tito! ¡Es una historia muy bonita! ¡Es una historia muy divertida! ¡Sí, Anita! Pero, ¿ustedes están durmiendo con mi historia o se están divirtiendo? ¿Ustedes piensan que yo estoy mintiendo? ¡Es una historia de la Biblia! ¡Es una historia de la Biblia! ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¡Todo el mundo tenía miedo! ¡Es enorme, Goliath! ¡Todos menos David! ¿Te vieras, Tito? ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, Anita! A veces hago hasta como un caballo relincho. Y a veces el ladro. Y un salto de avión estuvo en pie. ¡Voy a pelear con Goliath! ¡Así dijo el guerrero, pequeñito! ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¡Entonces! ¡Todos! ¡Todos! ¡Hicieron una fiesta! ¡Una fiesta! ¡Qué emocionante! ¡Pues vamos a la fiesta! ¡David venció al gigante! ¡Ese gigante se fue para el suelo! ¡Esta es una fiesta! ¡Una fiesta! ¡Una fiesta! ¡Guau! ¡Aleluya! ¡Sí! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Una fiesta! ¡Y es que es una fiesta! ¡Aleluya! ¡Y cosete! ¡Una fiesta! ¡Yes! Gloria a Dios Gloria a Dios Esta es mi historia más hermosa Y ahora me despido Dios les bendiga Amiguito, adiós Ay, ese pito sí que Que me muero de la risa Ese pito con sus historias De la Biblia Es muy jocoso Amiguitos, una fiesta Ahora yo hago como Tito Uu, 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 uu Lo estamos mucho, amiguito Qué lindo Bye Bye Fui 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 Y saca adelante